muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el director general de jubilaciones y pensiones a cargo del estado juan rosa informó que según los registros que existen en la institución 15 mil 18 personas no han reclamado sus pensiones desde el año 2011 a la fecha el funcionario explicó que el portal de la página web de la dirección de pensiones están publicadas las mismas para que los ciudadanos puedan verificar si sus nombres se encuentran en esas listas de beneficiarios lo que alguna vez han gestionado su pensión gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias